Es el cariño para toda la gente que está tomando el privo que está disfrutando. Aquí está, en la marcación, un recinto en la Zorriana Internacional. Para el 100 junio, es amor, es rico y progreso. Feliz, 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 cuarto aniversario. Y esa canción se llama Abandonado. Para toda la gente chelera, abandonado te vas a quedar. Feliz cuarto aniversario en la Zorriana Internacional. Y llegó el cu 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 cu. La banda arriba, la banda arriba, la banda arriba, la banda arriba. ¡Eso! ¡Sa, sa, sa! Para que a ti crees, de parte de su hermana Lorena Pinto. ¡Aí! ¡Por ahí! ¡Li, no soy Ginevi! ¡Niva Jersey! Y como dice Abandonado, hoy te dice Abandonado, hoy te dice Y la banda arriba, la banda arriba, la banda arriba. ¡Li, no soy Ginevi! Dejará de verte sin llave, olvidarme jamás La gente pico van echando piqui, negro, Miguel La genteita de Lurín cercando a Dorote ¡Para la sol! ¡Para el exama para Robles! ¡Para la gente grone, toda la gente grone! ¡La mano arriba, la mano arriba! ¡Qué sal! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah, ah, ah! ¡Apa el tocado, a pa el tocado! ¡Y ahora díselo! ¡Ahí! ¡No leí! ¡Dipas ahí! ¡El abandonado! ¡Ven felices! ¡Y ahora díselo! ¡Y ahora díselo! ¡A la marcha! ¡Mani de los autos! ¡Que te cree! ¡Mani de los autos! ¡Que te diré! ¡Y ahora díselo! ¡Y ahora díselo! ¡Y ahora díselo! ¡Y ahora díselo! Dejarás de querer, pero si tal vez olvidás de comprar ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Te juro para ti! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Te juro para ti! ¡Mejor para ti! Siempre llorando, eres casado, siempre gozando, eres soltero ¡Esto es ahora! ¡Rigacumbia sabrosa! ¡Una paz, una paz! Siempre llorando, eres casado, siempre gozando, eres soltero ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! ¡Mejor para ti! ¡Mejor para ti! ¡Otro amor vendrá! ¡Otro amor vendrá! ¡Mejor para ti! ¡Mejor para ti! Siempre llorando, eres casado, siempre gozando, eres soltero ¡Eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Para todos los solteros! ¡Y para todos los casados! Siempre llorando, eres casado, siempre gozando, eres soltero ¡Peluchín! ¡Peluchín! ¡Peluchín sigue vivando! ¡Rigo Pallé! ¡Pis amor! ¡Buena peluchina! ¡Rigo Pallé! ¡Painosa! ¡Peluchina! ¡Rigo Pallé! ¡Pallera! ¡Callecina! ignante, Pallé! Si, fürs. De Guito América ц Es para David Oreg, para Jimmy Arrepez Para David Oreg, Jimmy Arretteaga Una gran acción para todos los casados Para todos los sorteos